Si yo quiero estar contigo, si me falta tu cariño, te siento que moriré Como me ha vuelto a vivir a buscarte, que sabe que por tu chichacho pueda llarte Me garantiza tu cuerpo y enamorarte, oh, qué, qué Como me ha vuelto a vivir a buscarte, que sabe que por tu chichacho pueda llarte Me garantiza tu cuerpo y enamorarte, oh, qué, qué ¿Dónde estás, amor? Que yo no logro hallarte Mi cura de amor me ayudará a encontrarte ¿Dónde estás, amor? Que yo no logro hallarte Mi cura de amor Rababao, y esto fue para vos Si, si Me peón a rey Me olvidaste Un rodillo que verde es cartera Ya te lo dije Y te lo vuelvo a repetir Por el original Preparate para disfrutar la primavera con todo en Canal 4 La Tele de Aire Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchísimas gracias Escuchame, patito Bajame un poquito la música que, bueno, hubo, se armó un pequeño problema acá en el corte Maru, bueno, ¿qué pasó? No, en serio Bajame la música, sí, ¿qué pasa? No, nada, quería aclarar una cosa y deschavar a una persona Que tuve el atrevimiento de presentarse en mi hogar Yo, madre de dos chicos Y pienso que las fotos que me sacaste Es como decías, Cintia Fernández De que porque uno muestra la cola, el otro tiene derecho a tocártela No, ¿entendés? No es así ¿Pero quién fue a tocar? Oscar ¿Qué? Oscar Oscar Medina ¿Mirá a mi viejito? Va No, 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 en serio, en serio ¿Fue a tu casa? ¿Cuándo? Fue a mi casa En la semana, ¿cuándo fuimos a hacer la foto? ¿Cuándo fue? No sé, no, lunes Bueno, al otro día se enteró que hicimos esa foto Se consiguió mi teléfono Y bueno, nada Así, lo más campante, se presentó mi hogar A las dos de la mañana Yo durmiendo Y yo digo, bueno ¿Entendés? Me tocaron el timbre, me tocó el otro Atiendo Sí Lo veo al señor ahí Y nada Pero a las dos de la mañana Oscar, ¿por qué fue usted a la casa de ella? Les voy a llevar unas rosas que tenía ahí guardadas ¿Guardadas? ¿Unas rosas? Por favor Pero a ver, ¿cómo fue? A ver, disculpen Que la chica se saque fotos conmigo No significa que usted O sea, digamos Se tome la libertad de ir a molestarla Pero... No me pareció No me pareció que Uno puede apreciar de afuera A las dos de la mañana A tu casa Pero vale, sí Yo la verdad no sé qué se pensó Y qué atrevimiento tiene Bueno, decíselo a él Y se lo estoy diciendo a él A usted, a Oscar Que abro el micrófono Estoy hablando en el micrófono, Pato No, Oscar Ah No, no, ok ¿No hay un micrófono para usted Para que se defienda? No, si usted no se quiere defender Hombre grande ya Hombre grande Por favor Soy chiquitito Sí, de estatura Oscar, pero usted se está haciendo el gil A ver, usted fue a la casa de ella Me está diciendo que sí Pero cómo no hay una cosa tan linda Irresistible eso Pero Oscar Si usted va a la casa de ella A ver Ella nunca le dio confianza Para que usted vaya a su casa Para nada La verdad que para nada ¿Cómo averiguó la dirección? ¿Cómo averiguó? Eso no se dice ¿Y qué intenciones tenía usted? Vos si me decís Él dice que fue por amistad Yo digo Si me hubiese tocado el timbre Brad Pitt ¿Entendés? Sería otra cosa Ay, no te importa que vaya a las 4 de la mañana No ¿Entendés? Ah, bueno ¿O qué va a salir? Ah No, tampoco 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 Te hizo la cruz Vos no te metas Sí, no sé por qué te metés Pato, la verdad Pato, no le gustás Yo tengo atrevido Es decir A ver Oscar, no te gusta para vos Y esto va en serio, Oscar Más respeto con mi persona Más respeto, Oscar No, más respeto ¿Usted cree que la chica es fácil? No, se equivoca, eh No, no dije fácil Todo con respeto No Es más Y yo te voy a decir, Maru Cuando yo le conté que te había sacado la foto ¿Sabés qué me dijo? ¿Por qué no me invitaste a mí? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste? Amigo, venís para acá Aparte, el señor tiene que dar el ejemplo Acá en el canal, ¿entendés? Él es un pilar acá Y no puede ir a mi casa a las 2 de la mañana Bueno, ya está Quedaste deschabado No le hagas eso No se lo hagas de nuevo, Oscar No, en serio, en serio Pará un cachito Pará un cachito Mirá, el pibito te está pegando Ahí mi hijo me está despediendo El pibito me está pegando Es como lo que sabe, ¿viste? Sabe lo que... Y escuchame, Maru, una cosa más Sí Y bueno, ¿y quién? Vos dijiste que un artista que viene acá Te estuvo mandando mensajes Sí, mirá, ya de la vez pasada Que se presentó acá Y hoy está acá en este canal Sentadito muy en el rincón Así como tanto dice Quiero a Marengo ¿Entendés? Yo no soy Marengo Y estuvo pispeando ahí de arriba abajo Y también ¿Pero pispeando cómo? ¿De qué manera? Mirándome de arriba abajo Como desiéndome No, pero vos me dijiste Que te mandaba mensajes por el celular También También, también No sé cómo hizo ¿Y qué te decía? Acá yo quiero estar cuidada por la producción Y que no le dé más el teléfono a nadie No, pero yo no se lo pasé Bueno, no sé cómo es entonces Elías, a ver Usted le estuvo mandando mensajes obscenos a la dama Estoy hablando de usted, Elías Eso es todo al revés Ella me mandó mensajes a mí Que yo le vaya a dar serenata ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? No, esperen ¿Cómo fue? Esta mamá, y no hablo más de esto, por Dios Ella me mandó mensajes a mí Que vaya y que yo le dé serenata en la casa ¿Qué cara dura que es usted? Y yo eso no puedo resistir ¿Vos lo llamaste a él para que te dé serenata en tu casa? ¿En privado? Por favor No me gustan los hombres con... No, no, no Pero escuchame Que las que más dicen no me gustan No me... Yo no creo que... No, vos no estás mintiendo No, en serio, en serio No, no, no Ella me mandó mensajes Bueno, que lo demuestre A ver Yo... ¿Seguro no fuiste vos? No, ni él A lo mejor se equivocó de celular Quería mandar a otro Bueno, él dice que no te mandó ningún mensaje Bueno, que lo... Que lo verifique si yo llamé Pero el mensaje que según vos Él te mandó decía Elías de Labasto El que va a cantar Exacto Sí, se presentó con su nombre Pero viste Pero no sé por qué dice Que yo le mandé Si es él Que dice que anda con tres Con cuatro ¿Entendés? Y que quiere una marengo O sea Pero a vos te molestó Que sea él O te molestó Como que él Que te haya tomado Como algo así Un objeto Exacto ¿Usted la toma como un objeto A las mujeres? Él mismo lo dijo la vez pasada Perdón Dijo que salía con una Pero cuando yo voy a dar serenata A una mujer Y hace una cosa en serio Y hace una cosa muy en serio No la tomó por objeto Para nada No, no Eso no Y usted Y cuando el mensaje Hace sanata No, no, no No se enoje Y no hable así No, pará, pará Él es un artista La parte artística Hay que respetársela Porque canta muy bien Pero escuchame Cuando ella Teóricamente ella Te mandaba a vos Los mensajes ¿Vos qué le contestaste? Sí, te voy a dar la serenata O te voy a Directamente fui Directamente Uy, yo no quiero hablar más de esto Ah, fuiste a la casa de ella Le caíste con la serenata ahí Otro más de su visada Y me arriesgué Me arriesgué Porque podía salir Algún baldazo de agua De una vecina Algo así O alguien pegarme un tiro También Lo peor Bueno Maru Pero ahora está diciendo él Que fue a tu casa Y mira el tema Que le traje Pero tengo un tema Preparado Puro y exclusivamente Para ella Mirá vos La verdad Vamos a ver Vamos a ver Bueno, está bien Vamos a escucharlo De qué se trata Bueno, está bien Está bien Está bien ¿A quién le creen ustedes? ¿A Maru o a Elías? A Elías A Elías Pero por favor ¿Qué le creen todos a Elías? ¿Qué caballuras que son? Vos, Miria, ¿a quién le crees? No, yo le creo a Maru ¿Por qué va a decir? Escuchame, ¿la es pasada? Es una artista ella ¿Pero cómo bailar a la casa? Si no sabe No, pero si Y ella le manda el mensaje Le puede decir la dirección Le habrá mandado la dirección El otro, sí El otro Claro Cara de hombre osado Cara de... Fueron juntos A ver si alguno ligaba Digan la verdad Querían hacer un trío conmigo Claro Che, escuchame una cosa Che, Maru, escuchame Escuchame Y de acá De acá de los que estamos ¿Vos, por ejemplo, a Oscar ¿No lo recibirías? ¿O sí? Con un cachetazo Ariel tampoco Y Ariel por ahora se está portando bien ¿Pero cómo lo recibirías? ¿Con un cachetazo? ¿O con una pedrada? ¿O cómo? No sé, depende como... ¿No me vas a decir con los brazos abiertos? No, no, no ¿Con nada separado? No sé, no sé Ah, ¿no sabés? Ah, me parece que te está gustando Ariel te digo, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de Ariel Bueno, pero te digo una cosa Ariel y todos los de acá Tienen prohibido Relacionarse con la gente Que viene al programa Así que lo siento No me vendo por nada No, no, no Ni te vendas, ni te alquiles Ni te regales Nada Con la gente Estos chicos del canal Tienen prohibido Tocar una mujer Que venga acá Al programa Y al canal Yo pienso Así que no le des esperanzas Oscar habrá dicho Viste que dicen típico De que Ah, para llegar a la fama Te acostaste con el ¿Viste? Ah, escuchame Habrá pasado lo mismo Dijo, esta pita Se va Se me va a regalar Como para tener cámara Oscar ¿Vos le ofreciste Casting Saban a Maru? Ah, ah ¿Un programa propio? ¿Te ofreció? ¿Para que le da Una foto Para que le da Pero escuchame una cosa ¿Vos tenés ahí En tu portafolio Del misterio La foto de una Que te mandó Una que te mandó Una foto desnuda? Yo pregunto ¿El señor es casado? Perdón, perdón ¿Pero tenés la foto De la desnuda? Me la podés alcanzar Por favor Quiero Es que quiero ver Si es Maru O no ¿Y por qué una mujer Te mandó foto desnuda A la oficina? ¿No estarás tratando De hacer Casting Sabana? Que está prohibido Es decir, está permitido Pero No acá ¿Vos sos un degenerado? ¿Vos sos un degenerado? Te lo tienen, lo tienen en cuenta Yo pregunto ¿El señor es casado? Es casado ¿Cómo a veces? A veces Es casado Es casado Mirá Mili le cree a Maru Vamos Aguante Mili Yo te creo No, loco Pero no puede ser ¿Cómo puede ser? Ven una chica Ya las ven con minifalda Quieren ir a la casa A meterse ¿Usted es así, Elías, también? Es que por una mujer Que a uno Lo impacta Y pierde la cabeza Los hombres pierden fácil La cabeza Por una mujer ¿Sabés que me dijeron? Sí, ¿qué te dijeron? Hay una publicidad Que está por internet No sé de qué Es que sale un hombre a la calle Y le dicen todo el tiempo A Guarangadas Las mujeres Sí Apenas pisa la calle Papito Vení que te hago esto Lo otro Todo el tiempo Hasta que el tipo Llega un momento Que empieza a agachar la cabeza Y se siente tan mal Y al final dice Mirá si te pasara esto Todos los días de tu vida Piensa en hombres Cómo se sienten las mujeres Y eso nos pasa a nosotros Los hombres Tiran, tiran, tiran Y llega un momento Que para un poco Claro, claro Pero ¿Y nosotras Cómo nos acercamos a ustedes? Nos les vamos Y les decimos Che, qué lindo Qué lindo Claro Ahora una cosa Una cosa ¿Ustedes dijeron piropos Alguna vez a un hombre? No, no O sea Nunca Babosamente no No, no Buscamos otra forma Y mentalmente Una mujer por ejemplo Dice no Babosamente no Pero mentalmente Yo le miro las colas A los muchachos ¿Pero para qué le mira la cola? Porque me gusta Para ver con cuánto Tienen para empujar No, escúchame Para agarrarse Pero una mujer Pero una mujer mentalmente ¿No? Está bien No lo dice de la boca para afuera Pero Con el pensamiento Nunca dice Qué bueno que está Se la chup toda Sí, la verdad Pero claro Que lo pensamos Pero la acosamos Pero déjeme terminar La mujer dice Se la chup toda Qué bueno No, no Eso no pensamos No pensamos Se la chup toda Eso no Que me llen Cómo me gustaría Que me agarre Así pero Pero no Que me agarre y me parta Yo me imagino Que me agarre y me parta ¿Pienso una mujer? Vale que pensamos Vos dijiste que me agarre y me parta Yo me imagino Que me haga La parte romántica ¿Le entregaría el trase? No, eso nunca Cosas así No, digo una mujer Eso no Eso no pensamos Va, yo por lo menos No, yo tampoco Ella, no No, no No, no Ajá ¿Usted, Oscar, alguna vez Dijo un piropo muy guarango? Mamita, te rompo ¿No? No, se presenta a las 2 de la mañana En la casa de una chica soltera Con eso basta y ¿Sabes quién dijo que vive? ¿Saben quién dijo que vive? ¿Saben quién dijo que vive? Ahora ¿El hombre cuando se presentó en tu casa Estaba excitado? ¿Es cierto que se tocaba? Ay, qué asco, en serio ¿Se tocaba o no? Y mirá, estaba oscuro Yo veía unas situaciones, viste No sé que si metía la mano en el bolsillo No sé qué onda Asqueroso Asqueroso o degenerado Pero yo veía que, viste, por ahí Se movía la manito, viste ¿Cómo que se estaba más tocando? No, no, no Qué asqueroso No, no puede ser Estaba bajo el efecto de algo, capaz Pero fue el mismo día que Oscar fue a tu casa ¿Qué pasa que Elías te mandó esos mensajes según vos? Y casi al otro día ¿Usted y Oscar se pusieron de acuerdo para enfiestarse con Maru? Ya no puedo contar todo eso Ya está Que cayó Torga A ver, Elías ¿Oscar fue el cerebro, el mentor de todo esto? No, yo me manejé por los mensajes que ella me mandó No, el hombre no Te hace cargo, viste, da vuelta la tortilla Bueno Y ellos son así, nunca se hacen cargo Y la demás, la atrevida, la que viste Bueno, bueno, bueno Bueno, antes de escuchar una vez más a Elías Quiero un par de mensajes A ver, a ver Acá hay unos mensajes Son sospechosos Miren, miren estos mensajes Dice Que vuelva Agustina Que la perdonamos Nelly, Zaya Luis Paz, Victoria, César, 70 No seas mezquino Y tomá, Toddy Soy tu amigo, Tito S Después me dice Alejandro Macías Sos un genio musical Traía Jacinta Sacá la pistola a la cara No sé, no sé qué va Esta persona Nada, yo sé quién es Este es César 70 Que venía antes acá Y que ahora no viene Este que manda mensajes es César 70 César Yo tengo una manera de ver más allá De lo que la gente no tiene Yo sé que sos vos, César 70 Yo sé que sos vos Entonces, Agustina Y todas las personas que vinieron Está todo bien Pero acá le tengo que dar lugar A nuevas A nuevas personas Por ejemplo Elías Que es una artista Que canta muy bien Esta dama Mili Que es Mirá lo que acaba de hacer Es una genia Lo que acaba de hacer Con mi cuerpo Con quien quiero Tenemos nuevas ideas Estuvimos pensando hoy En cosas Grossas para el futuro O no Cosas muy locas Voy a hacer un programón Con esta gente Te lo digo César Y se lo digo a todo el público A toda la gente que nos siguen Que Canal 4 va a ser Va a estar en boca de todo el mundo Pero bien De todo el mundo, sí Se van a sorprender de un montón de cosas Se van a sorprender ¿Es así o no? Tal cual Y no vamos a decir nada Porque va a ser sorpresa No vamos a decir nada Porque va a ser sorpresa Hoy es un programa un poco atípico Unos cantantes que tenían que venir Lamentablemente Tuvieron un problema No pudieron llegar Porque esperábamos dos grupos Y a Maru Tengo que decírtelo en cámara Bueno Y a Maru Maru es Mi panelista Constante Maru Y el Mini Ricky ¿Por qué? Porque es gente que Así como Elías Así como todos los que estamos acá Nos cuesta mucho venir siempre Nos cuesta en el sentido Que hay que venir concentrado Tenemos que armar un programa Las chicas dejan de Maru Sobre todo que es madre de dos chicos Deja de hacer muchas cosas Para venir a la tele Porque a ella le gusta esto Pero lo está haciendo Con responsabilidad Está tratando de aprender De desenvolverse mejor día a día Porque todos hemos comenzado De cero ¿Sí? Y también invitamos a gente Que quieran venir Y que quieran demostrar su talento Que están las puertas abiertas Pero sobre todas las cosas Gente No se conformen con el talento Estamos tratando De convocar a gente Que tenga ganas De hacer carrera En la televisión Que traten de Desenvolverse Como profesionales No es fácil aprender a hacer tele Yo comencé en junio Hago cosas que nunca nadie Hizo en televisión Como había remarcado Milly Un conductor Jamás en body paint Yo no es que No es que sea un tipo Totalmente desinhibido Soy desinhibido Es cierto Pero lo que trato de hacer Es brindar cosas nuevas Cosas que jamás se vieron Y por supuesto Lo trato de hacer Con respeto ¿Sí? Así que Estamos aprendiendo A hacer tele Entonces Quería decirles A los chicos Que vinieron antes Que yo no tengo ningún problema Con que de vez en cuando Poder invitarlos Pero chicos Si estoy Con gente nueva Creo que Tienen derecho Así como Elías Y así como todos Los conjuntos Que vinieron Y la gente que vinieron Y los solistas Y Ricky Ford Y fulano Puedo enumerar a varios Este No es que estén Enojado con nadie No sé bien Bueno me perdí un poco No es que estén Enojado con nadie Ni que no quieras Verle más la cara Sino que La gente nueva Tiene derecho Y yo quiero quedarme Con personas Que quieran crecer En la televisión Porque una cosa Es venir Y mostrar la cara Y desaparecer Este Venir Mostrar la cara Y chao Mañana vengo Pasado no vengo Acá hay mucha gente Que se comprometió a venir Y después no vinieron Y cuando venían Aportaban poco ¿Ok? Lamentablemente Tengo que decirles así Pero no es que Aportaban poco a mí Sino al público Entonces cuando uno Viene acá Tiene también que Saber a qué viene Y para qué viene Porque esto es Televisión Y en los programas Futuros Voy a incluir A A Mili Porque a Mili La conocí hoy Si bien ya nos teníamos En el Facebook ¿No? Nos teníamos Y no nos habíamos dado cuenta Nos teníamos en Facebook Y no nos habíamos dado cuenta Y Mili hoy Me aportó unas ideas Brillantes Y bueno Vos tenés muchos contactos Claro Así que no les queremos contar Pero al público Sobre todo gente Prepárense Porque de acá Un par de semanas O mucho menos Vamos a presentar Cosas que jamás Usted ha visto ¿Es así o no es así? Totalmente Y para mí Viste eso que vos decías De lo trascendental Que vos tenés Y una cosa y la otra A mí me había llamado La atención tu face ¿Ah sí? Claro, claro Y yo te agregué Lo empecé a chusmear Y me llamaba la atención Y viste cuando vos sabés Que hay algo Ya nos había unido Lo trascendental Lo metafísico Ya nos Ya nos había unido Nos había unido Sí Y bueno Y lo que estuvimos hablando hoy Lo vamos a llevar a cabo Totalmente Así que Y para redondear Y para terminar Con lo que quería decir Estoy muy contento Maru con vos Gracias La verdad que Día a día Aportas más Gracias No cualquier persona Se va desde donde vos vivís Hasta donde yo vivo Para hacer una sección de fotos Que nos divertimos Que fue con todo respeto Acá venimos Y tratamos de armar El programa Bueno Como todo el mundo lo arma Ahí tiene que haber Una hoja de ruta Y a veces no tenemos tiempo O ella llegó un poquito tarde Porque llegó con un pibe Y sin embargo Con su hijito Y sin embargo Tenemos Digamos No sé si decir La capacidad O la picardía De divertirlos Y tenerlos a ustedes ahí Mirándonos en todo momento Y compartiendo con nosotros Este programa Todo esto es para la gente ¿No? Para la gente Yo agradezco Que se entretengan Y se olviden también De todos los problemas Que hay en las casas Exacto De todos los accidentes Y bueno Es cuestión de entretener a la De entretener a la gente ¿Querías agregar algo? ¿Estabas por decir algo, Mili? No, nada Que estaba pensando Que la gente Tiene que animar A divertirse Y hacer cosas Para cambiar un poquito La visión que tiene del mundo Lo que hiciste vos Por ejemplo Hay gente que un montón De veces Ha querido hacer algo loco Así Y no Y se quedan con lo triste Como decía ella Con lo cotidiano Con lo marcado Con, uh Pero qué vergüenza hacer esto Si la mujer se quiere Clavar una pollera Con lentejuela Voy a salir al mercado Así que lo haga Mirá Claro Hay que romper esos esquemas ¿No? Hay que romper estructura Esquema Hay que hacerlo No le va a ser menos O más mujer No O mejor o más Tal cual Es así Exacto Como yo le dije hoy A Pato No te vas a hacer Más o menos hombres Por acomodarme la tanguita Pero la tanguita Claro O a Elías Porque en vez de mirar En la obra de arte Miraba a la pared Y le daba vergüenza ¿Y ahora te da vergüenza? No, no Ya me estoy ambientando Ya te está acostumbrada Ya te está gustando ¿No? Y a vos Ariel A vos A vos Que tanto me relojeaba Por la espalda A ver No está mal, eh Y el otro Que me pone música de fondo Re bajita Bueno Así que chicos Nada Ahora estoy con gente nueva Y la gente que vino antes Y quiere venir Que pida, ¿sabés qué? Turno Que saque números ¿Sí o no, Maru? Porque Maru dijo el otro día Acá vinieron muchas chicas Caras bonitas ¿Y qué aportaron? Ahora está en yo y ya está ¿Lo dijiste así o no lo dijiste? Sí, igual yo estoy aprendiendo Y creo que estoy Y querés crecer Exacto Es muy fresca Es ya muy natural Eso es lo que tiene Bien Y vos sos la primera vez Que estás Sí Hablando así Tipo conduciendo Ah, sí Yo estoy acá acompañándolas a ustedes Pero súper cómoda Sos una genia Ah, gracias Sos una genia Lo que pasa es que ustedes hacen Que uno se sienta cómodo, ¿no? Sí Él está como sentado así En el living de la casa Sí Pancho La verdad que yo lo miro a Elías Ahí con las piernas separadas Cada vez que le decís Las piernas se tapa Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede poner este? Espérate un rato el pantalón No me dé cuenta Digo, el carpa me lo está diciendo ¿A quién es que le pasó? Te hace igual, ¿eh? Te hace Ah, bueno, un cantón caro Claro, ¿no? Es pita flor Vos a ver, vos a ver Sí Sí, bueno, bueno, Elías Rápido, rápido Mándame un temita más Antes que nos despidamos ¿Qué es? ¿Qué se viene? ¿Con qué nos despedimos? ¿Con algo romántico o folclore? No, no, algo para arriba Algo para arriba Algo para arriba Igual esta samba es bien romántica Que dije el otro día Ya en el programa Conté la historia, ¿no? ¿Por qué canto esta chacarera? Bien romántica Se titula Luz de mis ojos, esta chacarera ¡Vamos con luz de mis ojos! ¡Adelante! En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz, feliz me sentí cuando me han mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame, mírame mi amor Tan solo un instante soy El que juró nunca olvidarte Eres para mí, la luz que del cielo da vida y calor A todo lo bello A todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que en mi corazón La yema prendida Que el sol de tu amor Salve mi vida De tanto amar Y sin ser amado Tengo el corazón